Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog Bueno, este vlog arrancó de manera muy repentina Yo no iba a grabar Fuimos a la Breche y de la noche terminamos a traer el escenario Y yo dije, no, no estoy grabando vlog Y lo arranqué en el momento Pero quiero que sepan que fue viernes y dije a la Breche Así que arranquemos con este vlog semanal en Perú Que disfruten Vamos a ir al escenario ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Ahhh no te guste, nada más por eso! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 3 la tarde usted remunerando de hambre pero ya arrancamos arroz haciéndose ya corte la cebolla y vamos a hacer como como siempre las salteadas con matún cebolla el mix ensalada resulta final bueno hola a todos son 6 y 20 no dice nada que venían a arreglar el baño que no sé que lo pasaba para mí nada pero algo del vecino creo que lo están terminando de limpiar entonces tuve mi cuarto puede tener que estar acá por las dudas ah no en punto me bañé me exfolié me depilé me sienta renovada vamos a arrancar la cena que por suerte hoy en medio cuando mis arroz me hice de más y nada hablando con mis papás se notaran rapidito encontró que te sobró y después acá tengo más como verduritas con me hice un huevo y atún vamos a probar el el tac con bueno 11 pm skin cara de dormir así que los quiero nos vemos mañana martes hola a todos son las 10 y cuarto les muestro el desayuno de hoy un huevito con pan mate y para los que me preguntan series encontré una que se llama bling ring que es de unos chicos que robaban a los famosos en los ángeles está muy buena como documental de ellos contando comentaron a las casas de los famosos y robaban muy copado planes iba en el gimnasio pero como a la tarde vamos a ir con las chicas a la ciudad de lima tipo al centro a la tarde no después almuerzo dije entreno acá rápido y me voy a la plaza a leer un rato y después nos vamos así que voy a hacer la cara misterio si me puse el marro porque ayer se tenía que decir y se dijo amo este conjunto es de calipsia ya lo vieron mil veces lo amo siento que queda tan como no se baja la calza el golpino agarra re bien porque yo tengo nena amo termine bueno bolsita de puma me viene bárbaro porque yo ya les conté que no tengo una top bag y tipo parece que me escucharon nos vamos nos vamos no saben emocionar estoy para hacer esto no sé por qué me importa un bicho mi ex si es tremenda porquería bueno me estoy volviendo el día la verdad que no salió el sol pero cuando no hay viento está divino porque no hace nada de frío yo el otro día decía yo no puedo creer lo que me está sucediendo como que yo soy reconsciente y yo cuando hago estas caminatas o tipo allá a la noche romantizan todo entonces yo para mí por eso lo pasó también es cuestión de ponerte música y desarte la main character y te juro que disfrutas todo el triple recién venir al parque con el mate y el libro es tipo son buenos aires ni salí al patio y ahora es tipo vengo al parque es como que no sé hay que romantizar la vida y la pasas el triple mejor te juro puede sonar recringe pero es verdad y vitalista y seguimos con la serie en las 7 me estoy yendo a la casa de celia vimos una serie con martes y ahora me estoy yendo a mi casa arrancamos manifiesto me encantó mal que bronca fui a dos supermercados porque en el super que yo al principio ahora ya no más fue una paja había uno se acuerdan que les mostré como unos vídeos ya hechos y así re rico y ahora que son las siete y media y no tomé el té dije tipo web me compro eso me lo caliente y no como viendo la serie que arranque con cele la naso ya dos supermercados no está se ve que está solo en el plaza vea que es otra línea de súper hoy que paja bueno estoy volviendo al de towell este a cinco cuadras y es una sopa de esparro que me compré pre hecha y una tostadita así que vamos a probar siempre quise comprar una sopa y nunca la había encontrado en el súper así que yo te la vi dije a ver vamos a probar está raro rica a las 9 pm hora de bañarme tengo frío bueno ahora sí me voy a dormir unos problemas con la ducha me bañé con agua fría pero no importa no me hagan hablar o más porque me pone mal humor los quiero y nos vemos mañana miércoles buen día nuevo día mismo spot hoy estoy muy contenta hoy salió el podcast que ya se las recomiendo de call her daddy con haile viver cuenta todo lo de selena gomas y ya entré a tiktok y me aparecieron empezaron a aparecer spoilers y yo tipo no es que ya está la escucho entonces estoy en esas bueno planes a la una vamos a ir a almorzar a lo de cele con cami y de ahí nos vamos a ir a pasear así que estoy gritando este blog que están viendo y ya en un rato nos vamos bueno 12 en punto me voy hoy sí no no el día está espectacular bueno vine a los celes estamos esperando a cami y ya vamos para el malecón están intentando llegar hasta ahí bueno nos vinimos a un café con cele está increíble les muestra la vista ay no 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 cele tenés la golden bueno son las 7 y 5 pasé por el super porque no tenemos más papel higiénico que no conseguí y quería comprarme unas mickey pero tampoco conseguí y me compré lo que quería hacer para cenar así que ahora se los muestra tiene mucha finita muy linda el día de hoy la poste que me encantó miren por dios qué pinta esto lo que me compré ya me bañé y todo le estoy poniendo un poquito más de salsa de soja bueno 10 y 20 estoy editando este blog misa skin care me voy a dormir los quiero mañana jueves bueno hola a todos no sé si los update hoy son las casi las 11 me levanté tomé el mate ahora me voy a ir al gimnasio y yo tengo casting a las 5 de la tarde terminé me voy nananana ya te dejó ver qué lindo bueno y así corte veranítex me voy al parque iba a ir a la playa con las chicas pero como a las 5 tengo el casting me llevo acá todos mis essentials que hoy me vengo mucho más preparada y vamos a ir a ponernos un poquito de sol qué linda qué lindo 4 en punto me estoy yendo no me quiero ir pero bueno no llego al casting casi 4 y media ay me bañé sin pelo me hice las cejas me puse carmex y en 10 me pido el lugar y así 5 minutos después literalmente estoy volviendo probaron zapatos 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 para ver mi talle así que ojalá 7 menos 10 me estoy por ir a caminar hot girl walk nocturno me comí la manzanita vi el nuevo capítulo de las cordellans y ahora a caminar y tengo comprar papel higiénico bueno siendo las 9 me hice la comida pollo con ensalada y un poquito de arroz voy a comer acá viendo mi serie bueno y así siendo las 12 en punto termina este blog espero que se haya gustado esta semana estuvo muy buena llame nada los quiero y nos vemos en muy breve con otro blog